Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La declaración de Nazmiye sobre el final de la serie Emanet. Nazmiye Ilmaz respondió a las ideas de que la serie Emanet llegará a la final. La increíble historia de Seeger y Yaman en la serie Emanet terminó con la muerte de Seeger al final de la segunda temporada. Sin embargo, la productora Caramel no aceptó esta derrota. La incompatibilidad entre Alil Ibrahim Ceyhan y una bailarina que nunca ha actuado sigue haciendo sangrar los ojos. La incompatibilidad de Nanuka Estambolisvili y Alil Ibrahim Ceyhan, votada recientemente como la pareja más desagradable, también se refleja en la caída de los ratings. La tercera temporada de Emanet suele ocupar los últimos puestos de audición. La productora Caramel, que ahora enfrenta su inevitable final, respondió a estas preguntas con un comunicado. Las declaraciones sobre el final de la serie Emanet de la productora Caramel son las siguientes. El número de espectadores de la serie Emanet está ligeramente por debajo de las expectativas. Sin embargo, ahora que el guión está completo, hemos decidido hacer un final de temporada. La productora Caramel sigue sin aceptar el fracaso. Atribuye la razón del final a los finales del guión al final de las tres temporadas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.